¡Ya voy! ¡Hola, Teresa! Hola, Barbie. ¿Podrías cuidar de mi bebé hasta la noche? Vale, claro, no hay problema. ¿Estas son sus cosas? Llámame si necesitas algo. Y gracias de nuevo, Barbie. ¡De nada! No llores, bebé. ¿Dime? ¡Al trabajo! ¡Es urgente! Entiendo. ¿Ken? ¿Puedes quedarte con el bebé un par de horas? No lo sé, Barbie. No estoy seguro de poder con esto. Estoy segura de que puedes hacerlo. ¡Hasta pronto! Pequeño, no llores. ¿Quizás tienes hambre? ¿Qué puede comer? ¿Quizás un pastel? El pollo... Tampoco. Quizás haya algo aquí. No, esto no. Esto es lo que necesito. ¡Ya voy! Parece que se ha calmado. ¿Qué pasa esta vez? Supongo que alguien ha hecho popó. Vamos al baño. Vamos al baño. Ahora estás limpio, ¿verdad? Parece que tienes frío. ¿Qué te puedes poner? Eso no. Eso tampoco. ¿Qué te puedes poner? Oh, este. Tenemos juguetes. Bebé, mira lo que tengo para ti. ¡Mira qué coche! ¡Ken, estoy en casa! ¡Están durmiendo! Barbie, ¿cómo estás? Tranquila, Teresa. El bebé está durmiendo. Está bien que Ken le haya cambiado el pañal. No pasa nada. Espera, Teresa. Espera, Teresa. Has olvidado esto. Gracias de nuevo, Barbie. Chao. Niño. Espera. No pasa nada. No pasa nada.